Realmente con el tema de los extranjeros sí se ha implementado una resolución donde tengo que hablar con el Ejecutivo, donde se le va a cobrar un 50% más de lo que es el nomenclador del hospital a todo aquel que venga del extranjero, porque realmente es insostenible, no podemos, yo particularmente, no podemos sostener a aquellos extranjeros que vienen, obviamente, de paseo, vienen por un motivo de turismo, no puedo sostener tampoco el tema de salud por una cuestión lógica, ¿no? La salud está más que nada destinada a los santacruceños, pero bueno, sí, se está implementando el tema del cobro de extranjeros. Obviamente que hay gente extranjera que está radicada en nuestro país, hay gente extranjera carenciada, que también está radicada, la idea, el espíritu nuestro no es no tratar al carenciado, sino aquel que se hace el vivo y que viene a atenderse, por lo menos en nuestra localidad de Río Gallego, en otra localidad, y paga una medicina muy barata, por decirlo, entonces a eso sí se le cobra.